Hola que tal amigos bienvenidos una vez más al canal el día de hoy les traigo un nuevo vídeo, si te gusta este contenido ayúdame compartiendo y suscribiéndote al canal. Las notables actuaciones que ha tenido el defensor Piero Incapié en la selección ecuatoriana así como en su club el Bayern Leverkusen han hecho que varios equipos europeos se fijen en el defensor ecuatoriano, solo en su primera temporada en Alemania tras su llegada desde talleres de Córdoba el zaguero disputó 33 partidos entre todas las competencias, Incapié tiene cuatro años más de contratos en Leverkusen y es que según varias versiones de la prensa inglesa el joven defensor de 20 años ya tiene resuelto su futuro con el Tottenham, club que habría llegado a un acuerdo para su compra, los Spurs desembolsarían una suma total de 40 millones de euros por su fichaje en este mercado, se trata de 35 millones al momento de la transacción mientras los 5 millones restante en concepto de variable, sin embargo desde Italia se mencionó que el central no tiene ningún acuerdo con los ingleses y que hay tres escuadras de ese país que lo pretenden, estos clubes serían Napoli, Milán y Roma, clubes de Italia que también desean contar con el defensor ecuatoriano, pero el club dueño de los derechos del zaguero tricolor, buscaría cederlo después del mundial de Qatar. Y bien amigos en que club te gustaría verlo al zaguero ecuatoriano Piorincapié, te leo en los comentarios, si te gusta este contenido ayudame compartiendo y suscribiéndote al canal, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.